Música Esta mañana, los trabajadores del colectivo de mantenimiento del complejo hospitalario materno-insular han decidido realizar un nuevo acto de protesta pública, mediante una representación teatral, ante la ausencia de respuestas sobre su solicitud de asumir, sin coste añadido, el ala sur y el ala oeste del hospital insular, hasta ahora subcontratada a la empresa privada. Esto supondría un ahorro anual de 912.675.000 euros al Servicio Canario de Salud. La empresa privada Ferrocer, que lo gestionaba, tiene el contrato vencido y solicitan que las instalaciones técnicas vuelvan a ser de su competencia. De esta forma, se cumple la línea de actuación del Gobierno de Canarias en el sentido de optimizar al máximo los recursos humanos y económicos. Los trabajadores del Servicio de Mantenimiento tendremos mayores posibilidades de no sufrir excesivos recortes en personal. También protestan porque la Consejera de Sanidad sigue sin reunirse con ellos para informarles de si se va a realizar una nueva contratación externa o no, bajo la modalidad de contrato de eficiencia energética, ampliando aún más las zonas a privatizar después de más de dos meses de inicio del conflicto. Las respuestas ambiguas de la Dirección Gerencia siempre remiten en última instancia a la Consejería. Estamos aquí una vez más reivindicando una serie de cuestiones que no se nos terminan de aclarar por parte de la Consejera. Para hacer un breve resumen, nosotros seguimos reclamando que los trabajos de mantenimiento de este complejo los tenemos que llevar nosotros y no queremos y nos negamos a que cualquier empresa privada venga aquí a hacer nuestras labores. Ahora mismo se ha estado pagando 900.000 euros anuales a una empresa externa en el insular para realizar nuestro trabajo. Esta empresa tiene el contrato vencido y nosotros simplemente lo que reclamamos es que aquí no entre ninguna empresa privada más y nosotros cumplamos nuestras funciones. De cierta manera esto tiene una gran ironía porque nosotros no estamos reclamando ni dinero ni nada para nosotros, ni días libres, ni la famosa paga extra, ni nada. Solo estamos reclamando que la sanidad pública canaria sea pública en verdad y nosotros poder realizar nuestro trabajo, nuestras funciones, que para eso estamos cobrando y somos unos 100 trabajadores en este hospital, en este complejo. Entonces nosotros ya hemos, desde hace dos meses, le hemos reclamado a la consejera que venga, que se reúna con nosotros y que nos aclare qué es lo que se pretende realmente o si se va a dar respuesta a nuestras reivindicaciones y se va a impedir que cualquier gestión externa entre en este complejo, teniéndonos personal más que suficiente y que se siga la línea del gobierno de Canarias que es optimizar al máximo los recursos humanos y económicos de las administraciones públicas. Consideramos que aquí eso está en entredicho y por eso seguimos diciendo a la señora consejera que dé la cara y que aparezca y que resuelva este conflicto y si no, nosotros seguiremos hasta obtener una respuesta en un sentido o en otro. Entiendo por sus palabras que han intentado establecer contacto con doña Brígida Mendoza y a día de hoy no se le ha visto intenciones de negociar algo con ustedes. No, no, nosotros le hemos presentado ya más de cinco escritos planteando una serie de propuestas, una serie de preguntas, una solicitud de información y que se siente con nosotros y para nada, no ha habido ninguna respuesta por parte de la consejería. Incluso esto ha llegado al Parlamento por una interpelación del Grupo Popular reclamando que esta señora dé respuesta y aclare esta cuestión. A día de la fecha seguimos igual. Hace dos meses ya, más de dos meses que empezamos con este conflicto y aquí seguimos y aquí seguiremos defendiendo la sanidad pública y por supuesto la estabilidad de nuestros puestos de trabajo y que aquí no entre nadie y debería ya de haber venido a clarificar un tema tan importante y responder cómo es su responsabilidad en un cargo de esta índole. Si siguen tocando en la puerta de la consejera y sigue estando cerrada, ¿cuál sería entonces el siguiente paso que tendrían que dar? Sí, nosotros seguiremos en la línea que estamos. Nosotros ahora mismo no estamos en condiciones de hacer una macromovida porque tampoco es tan fundamental a nuestros puestos de trabajo, pero nosotros sí tenemos ya pensado un tercer acto para Navidad en la línea del teatro eficacia que estamos realizando, aparte de otros movimientos, por ello tenemos asamblea todos los lunes. En Navidad ya estamos planteando el tercer acto que sería el portal de Belén y realmente esperemos que nos responda antes para no llegar a Navidad con otros teatritos en esta línea de actuación que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Gracias.